La selección española fue ubicada en el grupo B junto con los representativos de Portugal, Marruecos e Irán. Los ibéricos, pese a no ser cabeza de serie, son firmes candidatos a llegar a la final y disputar el título de Rusia 2018. El equipo de Julen Lopetegui abría su participación ante Portugal, actual campeón de Europa, y que puede estar en disputa el primer lugar del grupo. La Furia Roja tendrá como siguiente rival a Marruecos, equipo que eliminó a Costa de Marfil en las eliminatorias africanas y que cuenta con un fútbol muy físico y de gran velocidad. Los españoles cerrarán la fase de grupos ante Irán, selección que robó las eliminatorias de Asia y que fue el primero en clasificarse a Rusia 2018. La calidad de España tendrá que imponerse en este grupo y avanzar a los octavos de final.